Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No se lucha contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que es su vida, melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Pero yo quiero ser más que eso Melancolía Siempre hacía potera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que es su vida, melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Pero yo quiero ser más que eso Melancolía Vaya